Experiencias de vida que ayudarán a construir un mejor proyecto de vida y que aportarán al fortalecimiento de una cultura patria amarilla. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cuatro hermanos de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban y todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Alabaré, 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 alabaré. Un saludo especial para todos los que nos sintonizan a esta hora en la que estamos transmitiendo. Vamos a transmitir algunas imágenes sobre la inauguración del Año de la Fe, que inició el 11 de octubre con toda la Iglesia. El Papa Benedicto XVI en la Plaza de San Pedro celebró la Eucaristía de apertura del Año de la Fe. ¿Por qué un año dedicado a la fe? ¿Por qué? Hace 50 años, precisamente el 11 de octubre, se inició el Concilio Vaticano II. El Papa Juan XXIII, en su momento, que llamaban el Papa Bueno, convocó a toda la Iglesia para un concilio, para revisar la evangelización de la Iglesia. Y este se llamó Concilio Vaticano II, se realizó precisamente en Roma, con obispos delegados de todo el mundo, con la particularidad de que estuvo presente el Patriarca de Occidente, con el que se habían roto relaciones a nivel de Iglesia. Fue un acto simbólico de apertura, de reconciliación de la Iglesia que debe permanecer unida, el encuentro entre el Patriarca de Occidente y el Papa de Roma, que es cabeza de la Iglesia Universal, de la Iglesia Católica. Durante todo ese tiempo, se reunieron los Padres Conciliares, y fruto de este encuentro, iluminado por el Espíritu Santo, es un documento que se llama Concilio Vaticano II, que tiene cuatro grandes bloques. Uno sobre la liturgia, Sacrosantum Concilium, otro que se llama Allentes, otro que se llama Redentores Misios, perdón, es una encíclica de Juan Pablo II, uno sobre la evangelización, gozos y esperanzas, Gaudium et Spes, Lumen Gentium, Luz de la Gentes, y Sacrosantum Concilium, sobre la liturgia. Y algunos otros documentos apartes para diferentes grupos humanos, no necesariamente que pertenecen a la Iglesia Católica, pero sí hubo un mensaje a los artistas, hubo un mensaje a los promotores de cultura, hubo un mensaje a los educadores, hubo un mensaje a las familias, en fin, fruto de ese encuentro, sale este documento, que es la línea conductora por la que se mueve la Iglesia a partir de 1965. Y en 1983, hace 20 años, se promulgó el Catecismo de la Iglesia Católica. Juan Pablo II retoma el Catecismo y lo reelabora, tomando nuestra profesión de fe, el credo, los mandamientos y la oración que es el Padre Nuestro. Por eso, el Papa nos invita en este año de la fe, que la fe se profese, que la fe se ore, que la fe se celebre, y que la fe se viva, retomando el Padre Nuestro, el credo, los mandamientos y los sacramentos. Todo eso como un estilo de vida que tiene unas exigencias y que se proclama públicamente. Durante todo este año, estaremos girando nuestra vida alrededor de este don, de esta gracia, de este misterio, con la apertura del año de la fe, o la puerta de la fe. Lo vamos a escuchar por todos los medios, en las celebraciones, en las indicaciones pastorales, en las diferentes celebraciones litúrgicas. Se nos ha pedido que ahora, en la Navidad, en la fiesta del Corpus Christi, en la Semana Santa, y clausuraremos con la fiesta de Cristo Rey, el 24 de noviembre del año 2013. Aprovechemos este tiempo de gracia que el Señor nos regala para revitalizar, rejuvenecer nuestra fe. Por permitirnos, unirnos al mundo entero, en este gesto de cariño, de fe y de esperanza, el mundo está esperando un testimonio de nuestra vida, de nuestra fe. El Papa, iluminado por el Espíritu Santo, ha visto la necesidad de recuperar la fe que se ha venido perdiendo, porque muchas veces no hemos profundizado, hemos escuchado estas lecturas tan hermosas. La primera lectura tomada de la Carta de los Andrés. Y de verdad que, como nos dice el Señor, de distintas maneras y en oportunidades, ha hablado al mundo, y nos ha pedido, precisamente, que aparamos nuestro corazón, que nos debemos transformar por la eficacia de su palabra, de su mensaje, que podamos, de verdad, renovar esa fe que hemos escuchado en la primera lectura, y que no se va a tratar solamente de pregonar un discurso, sino que nos está pidiendo que encarnemos esa fe, que la fortalezcamos, que hagamos que esa fe sea firme, porque es que, cuando no hay fe, no somos nada. Nosotros su fe no representamos nada. Y es la fe que nos lleva a tener esa confianza en la fe que todo lo puede. No es suficiente creer, sino que hay que añadir esa dosis de fe, y la fe, esa adhesión a la persona de Jesús, que si se diga lo de Él, es no abandonar. Arí, queridos amigos, hermanos, en la fe, hoy, 2 de noviembre, la Iglesia celebra la conmemoración de los fieles difuntos. Dos días muy especiales. 1 de noviembre, la solemnidad de todos los santos. La Iglesia nos hace poner nuestra mirada de fe en aquellos que ya gozan del cielo, los que están cara a cara ante el Padre Celestial, los que vivieron la bienaventuranza, dichosos, felices, alegres, los que vivieron en su vida la fe, y ahora su premio, su corona, su gloria es el cielo. Todos los santos. Unos canonizados que están dentro del canon de la Iglesia, que se ha comprobado la heroicidad de sus virtudes, y que ellos, por su cercanía a Dios, nos alcanzan de Dios los milagros o cosas extraordinarias, hechos extraordinarios. Dios es el que obra sobre las personas, pero ellos nos alcanzan esa gracia. La conmemoración de todos los santos. Pero seguida, hoy, 2 de noviembre, celebramos la conmemoración de todos los fieles difuntos. La muerte es una parte de nuestra vida, pero para nosotros la muerte no es el acabose, el abismo. La muerte no es la destrucción, sino como dice San Pablo, por el bautismo fuimos sumergidos en el agua, como cuando el bautizado es sumergido en el agua, muere al pecado, y al salir de las aguas, resucita a la vida nueva. Es un ser nuevo, es una persona nueva. El bautismo nos tiene que transformar, y se debe notar en la vida. Y así hoy oramos por aquellos que ya murieron, y que creemos que no han sido purificados totalmente, que decimos está en el purgatorio, es un estado de purificación, para que puedan entrar, para que puedan participar de la felicidad de estar en el cielo. Para nosotros el campo santo, el cementerio, es un lugar de respeto, de decoro, donde están las reliquias de nuestros seres queridos. Ahí no están ellos. Recordemos cuando las mujeres fueron el primer día de madrugada al sepulcro, y llevaban perfumes para embalsamar el cuerpo del Señor, y al llegar pensaban que quien iba a correr la piedra, pero vieron a un hombre vestido de blanco, signo de la resurrección, de la vida nueva, un ángel, que les dijo, no está aquí, ha resucitado, porque buscan al que está vivo entre los muertos. En el cementerio descansan, reposan las reliquias de nuestros seres queridos, pero ellos, cada persona, ya está, o en el cielo, o en el purgatorio. Esperamos que ninguno en el infierno, que la idea es que el pensamiento, la esperanza es que todos nos salvemos, y que todos vayamos al cielo. El que cree en mí, aunque haya muerto vivirá, y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Y un signo que ha ido tomando fuerza, es que en esta noche, luego de la Eucaristía, se hace la bendición de la luz, la bendición del fuego, vamos en procesión, nuestra vida es un camino, una peregrinación, la fe es un itinerario, un camino hacia el cielo, hacia el Padre. El Evangelio de hoy dice, Jesús, yo soy el camino, la verdad, y la vida, y a donde yo voy, ustedes estarán conmigo. Pues caminamos, hacia la Patria Celestial, hacia el Cielo Nuevo, y la Tierra Nueva. Por eso vamos caminando, con las luces encendidas. También pudiéramos retomar el texto, de las vírgenes necias, y las vírgenes prudentes, que estaban con las lámparas encendidas. Esa lámpara significa la fe, esa lámpara significa la esperanza, esa lámpara significa la luz. Hemos sido trasladados, de las tinieblas, a la luz. Ya no le pertenecemos a la muerte, la muerte ha sido vencida. Humanamente, aparece el dolor, el duelo, de la separación, del rompimiento de la vida, con ese ser querido, pero la fe nos alienta, a que nos volveremos a encontrar, en la casa del Padre. Y todas esas lucecitas, las colocamos, en las tumbas, en las bóvedas, como llevamos flores, y aquí en Barichara, pues es un lugar, el Camposanto muy especial. aquí por la talla en piedra, pues la gente ha ido como tomando, la fuerza, la idea, la memoria, el testamento, de en la piedra, esculpir, algo, que represente a la persona, que falleció, un sombrero, un martillo, un balón de fútbol, un quepis, ahí encontramos muchos signos, que son propios de acá, pues todo eso, nos hace reconciliarnos, como estar cerca, y vivir este paso esperanzador, de la muerte a la vida. Por eso decimos, concédele Señor, la luz, concédele Señor, la claridad, el resplandor, del cielo, y esa lucecita, significa que creemos, no en la oscuridad de la muerte, sino en la luz de la vida. La lamparita de la fe, que se prendió, en el bautismo, y es la luz gloriosa, que nos espera en el cielo. Que el Señor le conceda, a todos nuestros seres queridos, el descanso eterno, y brille para ellos, la luz del cielo. Dios los bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!